Estamos en este momento, en el final ya, en el detrás de cámara, donde está todo el equipo de Canal M, todo él, la chica del festivo. Tivo, señor Tivo, ¿qué le pareció el día de hoy? ¡Mabuloso! De verdad tuvimos bastante adrenalina, muy emocionante. Les cuento que les hubiera dado una vuelta en el coche del peón de verde antes de que se descompusiera. ¡Me refiero a su amante! ¡Me refiero a su amante! ¡Me refiero a su amante, soy! El artista más esperado de todo México, por fin en Puebla, en el Hipódromo, haciendo poner a los caballos, excelente programa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que por fin, por fin ha terminado, un larguísimo día y les dedico a la...